Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Cuenta. Este es su noticiario, el portal Comunicación Veracruzana. Mi nombre es Karen Bonilla y yo, como todos los días, ya le tengo preparada la información más importante del día de hoy. Y comenzamos con que la tormenta tropical Katia se fortalecería y se convertiría en huracán en un par de días antes de acercarse a la costa de Veracruz. En México, dijo el miércoles, el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos, Katia, se encuentra a 280 kilómetros al norte de Veracruz, con vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, agregó la CNH. El titular de la Secretaría de Educación de Veracruz, Enrique Pérez Rodríguez, rechazó que la violencia que se registra en el Estado haya provocado un incremento en las solicitudes de cambio de adscripción de docentes. Entrevistado previo a su guardia de honor ante el monumento de Miguel Hidalgo y Costilla en el Parque de los Berros, desmintió las declaraciones de líderes sindicales que han señalado que ante la violencia contra docentes, como robos, secuestros y extorsiones, haya solicitudes para lograr un cambio de trabajo. Los ríos Jamapa, Nautla, Casones, Cotáxtla, Papaloapan, Valle Nacional y San Juan en estos momentos presentan condiciones de niveles altos, sin llegar a sus niveles de desborde, informó la meteoróloga de la Comisión Nacional del Agua, Jessica Luna, ante la interacción de fenómenos meteorológicos en el Atlántico y Golfo de México. Un tractocamión fue arrastrado por la corriente del río que cruza por la congregación Paso Rayón esta mañana del miércoles, luego de desbordarse a consecuencia de las fuertes lluvias que han azotado a la región, sin que se reporten personas lesionadas, pero sí la movilización de los diferentes grupos de auxilio. Los agrónomos veracruzanos, a través del presidente de la Alianza Estatal, Anselmo González Rivera, acosaron este miércoles en San Andrés, Tuxtla, estar siendo excluidos de las políticas de desarrollo agropecuario del actual gobernador, Miguel Ángel Llunes Linares, lo que estaría afectando la productividad del campo hasta en un 60%. El robo de placas metálicas en monumentos del centro de la ciudad de Veracruz no cesa. Ahora se robaron la que estaba colocada en estatua a Juan Pablo II, ubicada en Iglesia del Cristo. El recinto religioso es el más antiguo de la ciudad de Veracruz. En casi todos los penales del Estado, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha detectado irregularidades y violaciones a derechos humanos, reconoció la presidenta de la CEDH, Namiko Matsumoto Benítez. Explicó que en las visitas de verificación que realiza la Comisión se ha encontrado anomalías en cuanto a la infraestructura de los penales porque no cuentan con las instalaciones adecuadas. La diputada del PAN, Mariana Duníasca García Rojas, pide que de ser responsable se sancione a la empresa Mareco por el daño ocasionado contra seis municipios del Estado de Veracruz a consecuencia del tiradero a cielo abierto ubicado en el municipio de Cuitlahuac. Maestros exigen más seguridad a las autoridades ante los asesinatos de docentes, así como secuestros que se presentan en diversos puntos de la entidad. Así lo manifestó el secretario general de la sección 32 del CENTE, Lázaro Medina Barragán, al acudir a la Guardia de Honor que se realiza en la estatua de Miguel Hidalgo lamentando los hechos violentos donde se han visto involucrados profesores. Ahora sí hemos llegado al final de este noticiario y antes de irme los invito a que visiten nuestra página elportal.mx donde podrá encontrar esta información y mucho más. También nos puede seguir a través de nuestras redes sociales, estamos en Facebook y también estamos en Twitter. Mi nombre es Karen Bonilla y yo los espero mañana con más información aquí en el portal. ¡Gracias!